Gracias. 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 Okay. Good evening, everyone. How are you? Fine, teacher. And you? I'm fine, too. Ready for the class. Okay. We're waiting just for the rest of the people in order to get connected. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening. Welcome. Thank you, teacher. I am going to my house. Okay. Yes. And then for the moment, I will be to listen only. Okay. As soon as you get your home, you're going to be a listener, right? Yes. Yes. Thank you. Okay. Okay. Thanks, everyone. You're welcome. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Ana Deysi Fuentes Villegas. Excelente. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present teacher. Okay. Very nice. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Okay. Berto Antonio Alas Menjiva. Irma de Los Ángeles Flore Guevara. Present teacher. Okay. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Present teacher. Very nice. Juan Osmelvis Carrajaime. Juan Osmelvis Carrajaime. Juan Osmelvis Carrajaime. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Me too. Olga. Okay. Okay. Todavía no he llegado ahí. Ya voy, Olga. Karina Melissa Estrada Aldana. Juan Osmelvis Carrajaime. Juan Osmelvis Carrajaime. No. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Okay. Miguel Ángel Dominguez Santos. Okay. Miguel Ángel Dominguez Santos. Present. Present. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present teacher. Excellent. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Okay. Y William Mauricio González García. Okay. Alguien de los que se va conectando que no haya mencionado. No, right. Okay. Very nice. Welcome to one class more. We're going to start today with this class. And we're going to check the activities we get yesterday. That we got as a homework. Let's go for this part. This one. Okay. Esta la dejamos como homework. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? No, teacher. Yes. Es que les dije yo que me iba a saltar. No. Para que la hicieran como homework. No. Para explicar lo que era el verb to be. El, perdón. El simple past. Yes. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Yes. 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 Remember. Okay. Vamos a ver. Entonces formemos esta question. Okay. Okay. Let's get in the class today. We're going to check this homework. This is about do. Using questions with do. Simple present. Okay. Hello, Evelyn. Okay. Okay. Number one is already done. What department does Martha manage? ¿Verdad? What department does Martha manage? ¿Verdad? Okay. Vamos a ver con number two. La pregunta. La respuesta es. I supervise the maintenance department. ¿Cómo sería la cuesta? La pregunta. What department supervise el departamento? No. In English. Only in English. No in Spanish. What department supervise? Does supervise? What department? Does? Does? Okay. do. 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 What department does or do? Does he supervise? Do. 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 Veamos la respuesta. Con qué sujeto empieza? What department does supervise? Um. Okay. Do you, ¿verdad? Do you supervise. ¿Y qué más le falta ahí? Question mark. Perfect. Perfect. I'm sorry. Ok. What department do you supervise? ¿Verdad? Utilizamos el do porque acá contestamos con I. Do you, ¿verdad? Ok. Very nice. Ok. Vamos a ver con la siguiente. Microphone. Ok. Vamos a ver con la siguiente. Tenemos la respuesta. Claudio Overseas de Branch y Lopango. ¿Qué branch does she manage? ¿Qué branch does she manage? Vamos a ver con la siguiente. does she manage? Because it's Claudio. ¿Qué branch does she manage? ¿Qué branch does she manage? Yes. ¿Qué dicen los demás? Hello. Yes. Does he? Claudio. Is he? Ok. ¿Puede ser Claudio o puede ser he? ¿Verdad? No. Ok. Ok. What branch does he o Claudio y luego solo así no llevaría verbo. Oversea. Oversea. ¿Verdad? Oversea. Y luego question mark. Ok. Ok. Claudio oversees the branch in Lopango. ¿Están seguros que what? ¿Están seguros que esa sería la pregunta? Uf. 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 ¿Qué branch does he oversee? Hola. Ok. Give me a second. Escucho un ruido. Ok. ¿Están seguros que sería what branch does he oversee? ¿Interpretamos la pregunta? Interpretamos la pregunta. La respuesta. Who branch? Who branch? Who branch? ¿Así? Yes. Yes. ¿Quién vio el verdad? ¿O quién supervisó el verdad? ¿Así dice ahí? ¿Quién qué sucursal el ¿Quién sucursal el su profesor? Ah. ¿Por qué puede ser where? Miren. Aquí ve. Place. Está hablando de lugar. Es un lugar y entonces tenemos que decir where. ¿Está venido hasta el micrófono se dice así? Does he oversee? Miren. ¿Dónde él supervisó verdad? O revisó. Where does he or where does Claudia oversee? Entonces aquí tenemos la respuesta. Claudia oversees de branch chinilopango ¿Por qué? Porque nos pregunta el lugar ¿Verdad? Entonces tenemos tenemos que no es solo porque lleve el do o el das sino que tenemos que saber interpretar la respuesta para poder formar la pregunta. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vamos a ver el número cuatro. Perdón mi ignorancia. Diga, 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 diga. Me acuerdo que ayer usted dijo que oversee era anticiparse. Sí, es que por ejemplo les dije yo habían anticipado en la revisión ¿Verdad? Por ejemplo ¿Qué página ustedes, porque decía ¿Qué página habían visto? Un ejemplo. Como decir visto, revisado, chequeado, supervisado. Entonces dependiendo el contexto la traducción puede ser revisar, supervisar, ¿Verdad? O ya cuando decimos revisar es como quien dice anticipar ¿Verdad? Porque decía la pregunta ayer ¿Cuál habían visto? ¿Verdad? Oversee porque se refería a qué página del libro acá como es es de ir de una sucursal es más de revisar es de revisar o de chequear o de supervisar ahí las traducciones porque en inglés hay traducciones que no son literarias eso que entonces tiene tiene varias interpretaciones denme un segundo ok gracias siempre sigo con el tecito porque estamos mal de salud todavía ahí me van a disculpar ok vamos entonces con la aquí está la clave ¿Verdad? el lugar para poder utilizar el WH question necesitamos si dice un lugar nos tira una referencia que podría ser el WHERE ¿Verdad? ok ahora vamos a ver la segunda la perdón la cuarta vamos a ver vamos a ver el resto ¿qué dice el resto? ayúdenle busquen el sujeto ahí busquen el sujeto ¿cuál es? super ¿Hola? ¿verdad? they 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 está hablando de ellos ¿a dónde dice qué es ellos? vamos a ver porque dicen los assemblers ok no quiero que me lo traduzcan English de assemblers ah very nice ok de assemblers ¿verdad? de assemblers aquí está la S ¿verdad? entonces significa que son varios varios ¿y utilizaríamos él? they ajá they varios report two ¿así? ¿estaría bueno así? ¿estaría bueno así o no? hay que hacerle algún cambio? sería tú ¿notas? ah excelente nadie se había fijado ¿verdad? ajá ¿y ahora? ¿está bueno así? y yo dije no hombre estos jóvenes hoy me van a traer estas tareas ya solo de chequear dije ya vamos a revisar la siguiente la otra la otra la otra la otra para que también la otra ¿estaría lo que la otra la otra la que dice Olga ¿estaría lo que la otra la otra la otra la otra ¿estaría lo que le dices o no? la otra programadores le reportan al supervisor ah de asambleas ah, hola who do they report report the assemble no, porque aquí ya tiene los assembleas, son de cuando usted pone de ellas para no poner de assembleas y así está bueno sí sí está bien está buena, ¿por qué? porque le está preguntando ¿a quién le reportan ellos? ¿a quién le reportan ellos? who do they report to? lo que pasa es que esto no no se traduce literalmente así como va, aquí diría ¿a quién ellos reportan para? el report to significa reportar a entonces aquí dice ¿a quién le reportan ellos? ¿verdad? muy bien hoy sí, ¿verdad? ¿estamos claras con esa question? ¿sí? ¿sí? siempre recuerden la estructura fíjense en la estructura busquen el sujeto para luego formar la pregunta ok we manufacture in the Santa Ana plant where does where ok where do where do where do where do manufacture manufacture where this plant where where do where ¿verdad que faltaba el sujeto? where do we manufacture ¿está buena así? yes yes ¿seguro? no 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 porque usted dijo que como que nos estamos preguntando y respondiendo no vean la pregunta vean la respuesta ¿se plan no va para mí? ¿se plan no va? ¿dónde ¿se plan no va? ¿se plan no va? ¿se plan no va? ¿se plan no va? ¿por qué no iría plant? porque es donde manufacturamos sus plantas dice no tiene sentido ok esa es la respuesta ok porque es la respuesta porque plant forma parte de la última oración le dice Santa Ana plant la planta de Santa Ana no no dicen que ellos hacen eso en Santa Ana ¿verdad? y que es la planta lo que hacen en Santa Ana no la planta pertenece al lugar donde ellos hacen eso entonces where do we manufacture hasta ahí que ustedes le pongan el signo ya tienen la pregunta where do we manufacture ahora hay una forma de poder hacer una pregunta acá sin utilizar el we ok me dice que el internet está un poco malo me dicen si me escuchan bien where yes where do you ah ¿por qué you? porque el you le está preguntando a ellos porque el you puede significar tú o ustedes y cuando usted dice where do you manufacture es como por ejemplo cuando yo le digo a ustedes ah do you work with the homework trabajaron con la tarea yo uso el you verdad y no le estoy diciendo tú sino que ustedes trabajaron ustedes en la tarea trabajan ustedes en la tarea entonces el you puede significar tú o ustedes cuando yo hago la pregunta verdad por ejemplo si yo estoy en la clase presencial les digo please I need you to work necesito que trabajen me estoy refiriendo a ustedes si fueran en aula presencial ok ahora si yo digo you pero señalo a alguien en particular es porque estoy refiriéndome a tú ok y si clear si en este caso pudiéramos dejar el we si por ejemplo yo como parte de esta clase estoy preguntando algo de lo que hacemos como grupo pudiéramos dejar el we podrían dejar el we pero digamos que si ustedes son los que hacen eso prácticamente ustedes saben dónde al menos que tal vez sea nuevo el empleado correcto en ese sentido en ese sentido sí pero digamos que si yo voy a una una tienda donde ustedes ya tienen lo que lo que lo que produce y yo le hago la pregunta a ustedes como empleado entonces tengo que utilizar el uber les pregunto en general pero se pueden utilizar las dos las dos son correctas lo que quiero es que también sepamos manejar el u como tú y como ustedes y aquí por eso lo voy a poner entre paréntesis el we porque cualquiera de las dos podemos utilizar se cree verdad ok la siguiente judas douglas train judas judas douglas train douglas o puede ser y y train con s o sin s con s con s sí así yes y question mark are you sure question mark pero si ya está usando un auxiliar correcto no lleva la s recuerden que les dije la regla pica solo para afirmative afirmative da porque cuál do no es que es que usted puede decir who does do last train o who does he train la que le pongas porque cualquiera de las dos puede utilizar como ahí al final hemos estado usando las palabras que están a la no no este sí este sí ahora lo que aquí si quieren utilizar este puede ser la otra pregunta voy a dejar esto está bueno así como está perdón 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 ya lo entendí la pregunta de aquí ok la otra pregunta como tiene el du verdad como podría ser y lo estuvimos viendo que hay no conseguieron antier no el WH question cambia ya no puede ser who what 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 preguntarían en pasado entonces what 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 does do do what what do 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 me si o usted train yes train Hasta ahí terminaría, teacher. ¿Hasta dónde? ¿Aquí en train? Ahí en el train. Ah, ok. Entonces, ¿aquí qué le pondríamos? Question mark. Ok. What does Douglas do? Very nice. ¿Se recuerdan aquellas preguntas que estábamos haciendo, verdad? Ajá. Y que aquí el do es verbo, pero este auxiliar no puede faltar. ¿Verdad? Ok, ¿estamos claros con el uso de eso? ¿Hoy sí nos quedó más claro? Sí. Hello. ¿Sí o no? Sí, teacher. Sí, teacher. Ok, very nice. Entonces, la clave significa si nos dan que hagamos la pregunta dependiendo de la respuesta, fijarnos, ¿verdad? ¿A qué se refiere la respuesta? Para luego saber formular la pregunta. Y más de esta respuesta nos puede dar para formar más de una pregunta. Podemos de diferentes formas hacer la misma pregunta. ¿Verdad? Ok. ¿Ya la copiaron, verdad? Yes. Yes, teacher. Ok. Perfecto. Very nice. Y aquí nos pasamos a esto, ¿verdad? Y aquí viene el conversation. Voy a querer que me ayude Irma con Carolina. Ok. Irma va a ser Luis y Carolina Yanet. Irma. Excuse me, chico. Hello. Hola, hola. Irma. Hello. ¿Qué me piso? Hola. ¿Me escuchas? Sí. Yes. Irma. Yes. ¿Quién voy a hacer yo? Luis. Luis. Ok. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned... 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 Ok. I learned a lot. Tell me more. I... Do you like that? Update it. Update it. My network... Update it. My networking... Skyl... I learned... Learned... Do more from... Small to a smart talk. Great. So... Did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged... Business card... With... 10 people. A waste time. Perfect. Very nice. Vamos a ver. Hagamos un pequeño recuerdo de lo que vimos yesterday. Dijimos que el simple past nos servía para hablar, valga la redundancia, lo del pasado, ¿verdad? Pero que ya no existe más en el presente ni en el futuro lo que ya quedó allá atrás. Por ejemplo, aquí la pregunta. Dijimos que en el presente simple tenemos el auxiliar el do y el das, ¿verdad? Yes. Y que en el pasado simple solo teníamos un auxiliar, ¿cuál es? Did. Did, ¿verdad? El did. Y que estaba también los otros que nos servían como auxiliares y verbo al mismo tiempo que era el... Was and were. Was and were. Pero que eso nos servía como cuando utilizamos el verbo to be en presente. Nada más que el verbo to be en pasado ahí, ¿verdad? Ok. Y que cuando utilizábamos la pregunta con did, el verbo ya no iba en pasado. ¿Ya se fijaron? No, no se fijaron. ¿Verdad? Sino que va en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar hace la función. Ok. Vamos a ver. Did you enjoy the seminar? 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 Ok. Y aquí tenemos dos tipos de oraciones. La primera es, acá hemos contestado la pregunta uno. Short answer. ¿Se recuerdan de las respuestas cortas? Cortas. Yes, I did. I did. ¿Verdad? Yes, I did. Yes, I did. Y acá ya empieza otra oración. Yes, I did. I learned a lot. I learned a lot. Ok, vamos a ver. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I learned. I learned a lot. Learned. Learned. Ok. Vale. Tratemos de relajar la boca. Hagamos, hagamos, hagamos este movimiento. Hagámoslo, hagámoslo. Como que si estamos masticando, pero no terminamos de morder. Ok. Relajémonos a la hora de pronunciar. Porque si yo me pongo tenso y le hago, I learned, me va a dificultar porque estoy tensionando la boca, ¿verdad? Ahora, relajemos la boca y I learned. Learned. I learned. Fíjense, fíjense cómo abro y cierro. I learned. I learned. I learned. Ok. Y esa es una de las partes que nos va a costar porque nosotros en español hablamos casi arrastrado, ¿verdad? Yo aprendí a estar allá en la casa, entonces así hacía las cosas y ya estuvo. Y ahí podemos hablar nosotros así. Ok. En el inglés cambia. Yes, I did. Solo fíjense los movimientos. Yes, I did. I learned a lot. ¿Verdad que el mayor tiempo de mi boca pasa abierto? Una más abierta, otra mediano y otra poco. Y nos toca hacerlo, ¿por qué? Para pronunciar correctamente. Porque si yo no abro bien la boca. Yes, I did. I learned a lot. No me va a sonar lo mismo. ¿Verdad que no suena lo mismo? No. Ok. Acá ya vamos a tener que empezar a modular eso. Vamos a ver. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I learned. I learned. I learned. A lot. A lot. Ok. Tell me more. Tell me more. Tell me more. I updated. I updated. 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 Teacher. Yes. What does mean updated? Actualicé. Thank you. Ok. I updated my networking skills. My networking skills. Networking skills. Eso. ¿Verdad? ¿Se recuerdan las pronunciaciones que les dije ayer? Skills. Skills. Ok. Vamos a ver. I updated my networking skills. I learned to move from a small to a small talk. To move from a small to a small talk. 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 No pronuncien la L. Talk. 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 Yes. Talk. Talk. Ok. Great. 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 Great significa grandioso, ¿verdad? Great. Great. So, did you make new contacts? So, did you make new contacts? Yes, I did. Yes, I did. I did. I exchanged. I exchanged. No, exchange no. Exchange. Exchange. Sí, porque si yo digo exchange, estoy diciéndolo en presente. I exchanged. I exchanged. I exchanged. I exchanged. I exchanged. Business cards. Business cards. With 10 people. With 10 people. Ok. Esta no se pronuncia awesome, sino awesome. Awesome. Como que si el we, no se lee, ¿verdad? Awesome. 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 Significa maravilloso, excelente, ¿verdad? Perfecto. Awesome. 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 Ok. Very nice. Ahora acá tenemos preguntas de yes, no question. ¿Verdad? Cuando solo no contestar la graduación completa, podemos contestar como quien dice sí, ¿verdad? O no. Entonces, aquí lo que hacemos es, si es afirmativo, decimos yes, I did. ¿Verdad? Yes. Y si es negativo, acá tenemos, miren, no, y aquí le ponemos el sujeto. I didn't. No, I didn't. Didn't significa did not, ¿verdad? Por ejemplo, si digamos que vamos a utilizar we. Yes, we did. Repeat. Yes, we did. Yes, we did. Yes, we did. Yes, we did. No, we didn't. No. 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 We didn't. Didn't. We didn't. 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 OK, perfect. Y ahora acá tenemos. Choose the answer to the question compared with a partner. ¿Verdad? Vamos a ver. Zenaida me va a hacer la pregunta uno y Claudia Guadalupe me va a contestar. La dos. Primero el yes y después la no. OK. Did you, Luis, go to the seminar? I'm sorry. I'm sorry. Did you, Luis? Did you, Luis, go to a seminar? OK. ¿Dónde está a you? I'm sorry. Ah-ha. Did Luis go to the seminar? OK. OK. Did Luis go to a seminar? Perfect. I see. Yes. Yes, he did. No. He didn't. Perfect. Didn't. Didn't. Eso. Excelente. Muy bien. Ahora Edwin me va a hacer la pregunta y Nelson me va a contestar. Afirmativo y negativo. Edwin. Edwin me va a hacer la pregunta y Nelson me va a contestar. Sorry, teacher. OK. Nelson. OK. Number two. Did Janet update her networking Skype? Skills. 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 Yes, she did. Uh-huh. No, she doesn't. She doesn't? She didn't. Ah, OK. ¿Cómo era la primera entonces? Yes? Yes, she did. Uh-huh. No, she didn't. Very nice. OK. Ana Pineda me va a hacer la question y Brenda me va a contestar. En afirmativo y negativo. OK, teacher. OK, teacher. Did Janet learn to go from a small to a smart talk? Yes, she did. No, she didn't. Perfect. 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 Very nice. Ahora Claudia me va a hacer la pregunta y Karina me va a contestar. Claudia y Betza Mayoa. Number four. Did Luis exchange business cards with ten people? Excellent. Yes, he did No, he didn't Very nice Entonces, si yo no quiero contestar Completamente la La oración, yo solo puedo decir Yes, he did or no, he didn't ¿Verdad? Dependiendo del sujeto que me digan Aquí como dice Luis Ya yo deduzco que están hablando de Hebert Aquí como dicen Janet, yo deduzco que están hablando de She Entonces Ajá Entonces acá lo que ustedes tienen que aprenderse Es cómo contestar de una manera corta En afirmativo y cómo en negativo ¿Verdad? Is everything clear Hasta aquí Yes, teacher Yes, teacher Ok, are you sure? Yes, I'm sure Ok, very nice Y acá tenemos, ¿verdad? Un poco de la explicación Sobre how to use Simple past tense And yes, no questions How to use Simple past tense And yes, no questions Look at the words in bold And complete the sentence Below Veamos la Las palabras en bold Negrita, ¿verdad? And complete the sentence Below Esto que está en negrito Es lo que formamos el pasado ¿Ya? ¿Se recuerdan que ya lo explicamos? ¿Verdad? Acá no está con ed Porque llevamos el El auxiliar Porque llevamos el auxiliar ¿Verdad? Ok, por eso No va en pasado Pero acá sí Ahora dijimos que existían dos tipos de verbos ¿Cuáles son? Irregular 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 Regular and irregular verbs Right? Irregular verbs Ok, very nice Entonces Los Regular verbs Son aquellos que les agregamos E de a todo ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Regular Ya has dicho Los regular Regular verbs ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Sí Gracias Ok Y los irregular verbs Son los que cambian por completo En el pasado simple Y en el pasado participio ¿Verdad? Pero en este caso acá Solo estamos viendo Regular verbs Regular verbs Ok, entonces Para hacer la pregunta Utilizamos el auxiliar Edit Para todos Para tercera persona Para plural Y para singular ¿Verdad? Entonces acá Lo que hacemos nosotros Para hablar sobre Eventos pasados Le agregamos E de En la oración Afirmativa Afirmativa Cuando vamos a utilizar Una negativa Utilizamos el Diren El diren El auxiliar ¿Verdad? Entonces el verbo El verbo va en su base Normal En su base normal Cuando hacemos una pregunta El did Hace la función Y el verbo va en su base Normal Normal ¿Verdad? Ok ¿Hay alguna pregunta Hasta acá? No Ok Vamos a hacer algo Ah Trajeron los verbos Ya me dijeron que no Ajá Trajeron los verbos Tengo nueve Ticho Nueve Ok ¿Y los demás? Esa es la que le preguntaba Que no cambia En pasado Ah Perfecto Significa que los ha estudiado ¿Verdad? Sí Ok Hay algunos que no cambian Otros sí Hay variación de verbo Y hay algunos que tienen dos formas Tienen forma regular Y irregular También hay eso Ok Entonces sí los trajimos ¿Verdad? Sí Y trajimos los que más utilizamos En el trabajo ¿Cierto? Yes Yes Ok Vamos a hacer una actividad ahorita Nos vamos a ir Pero quiero que aprovechemos El tiempo para trabajar Vamos a terminar esta actividad Actividad number six Esta Aquí ya tienen los verbos Ustedes tienen que formar la pregunta Y luego contestarla ¿Verdad? Después de eso Me van a crear Cinco oraciones Con los verbos que ustedes trajeron Trajeron Perdón ¿Estamos claros? Yes Estoy claro Vamos a contestar esto Hacer la pregunta Y luego hacer la respuesta acá Puede usted En algunas hacer Short answer En algunas puede ser Long answer Porque aquí dice Miren Combine short and long answers ¿Verdad? Entonces usted decide cuál Aquí tiene los verbos Para cada una Entonces Después que termine Esta serie Ustedes me van a hacer Cinco oraciones Entre las parejas Que estén trabajando Cinco oraciones Utilizando los verbos Que ustedes Tienen que haber traído ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? Hola, hola No, teacher No, teacher Ok Ok, very nice Confírmeme Edwin Eliseo Is connected Edwin, Edwin Yes Carolina Yes, teacher I'm here Ok Daisy Ok Nelson Ok Hilda Ok Los que tienen Cámara apagada Me pueden confirmar Ahorita así Rápido Yes Yes, teacher Yes, teacher Yes, teacher Yes, teacher Ok Iris Iris Elizabeth Por el momento De oyente Teacher Le escribí al WhatsApp Ok Ok Ok, ok Very nice Vamos entonces Se va a ir Uno de tres Toma una foto De las palabras Que quieres Compre Ok Let's go Bye 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 Gracias. Gracias. Vamos a contestar esas preguntas y luego vamos a hacer otras nosotros con los verbos que nos dejó de tarea. ¿Usted está desde el celular o desde la compu? Desde el celular estoy hoy. Ahorita voy a buscar el libro. ¿Es la página? ¿Twenty-Five, ¿verdad? Sí. ¿Twenty-Five? ¿lan cuartoán para días? ¿You attended the seminar? Entonces la otra sería, ¿did you enjoy the seminar? The seminar. Y la otra es, ¿did you meet new people? Did you learn something new work versus the calm Did you attend to a seminar last month? Yes, I did or no, I did, but I'm going to write, referring to you, yes, she did. The teacher is here, right? Yes, I did. Teacher, could you repeat, please, the instruction? Yes. Yes. Okay. 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 And the question number two. Yes. Ah, asististe a un seminario el mes pasado? Uh-huh. Yes. Yes, I. Hmm. I learned a lot. I learned a lot. I learned a lot. No. Mm-hmm. Definitely. Thank you. All right. All right. Okay. All right. All right. All right. All right. All right. All right. What I'm going to do to the meeting. La respuesta larga la vamos a tener en la primera. Yo creo que la respuesta corta va ahí. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Did you meet a new people? Meet, será de reunión, meeting. Sí, reunirse. Te reuniste con el nuevo personal, con personas nuevas. New people, nuevas personas. Nuevas personas, ¿verdad? Yes. Teacher, ¿cómo voy a identificar para responder corto y responder, dar una explicación? Larga. Si va a responder corto, solamente necesita el auxiliar y el sujeto. Ajá. Si va a responder largo, es acorde a lo que le preguntan, va a ser completa la oración, ya sea negativa o afirmativa, depende de lo que quiera contestar. Por ejemplo, si yo le pregunto, did you go to the stadium yesterday? ¿Fue al estadio ayer? Usted me puede contestar, usted me puede contestar, yes, I did. Y en negativo, no, I didn't. Y está bien. I didn't. Pero si me quiere contestar de una manera completa, usted diría, no, I didn't go to the stadium yesterday. Si fuera negativa, ¿verdad? Si es positiva, I went, yes, I went to the stadium yesterday. Thank you, teacher. Okay. ¿Pudiéramos poner algo más amplio de respuesta? Sí, la respuesta. Uh-huh, yes, they did. Okay, ¿cómo vamos? Hello. Todavía estamos en el primer ejercicio, teacher. Okay, very nice. Y después van a utilizar los verbos que ustedes tienen, ¿verdad? Los que buscaron o ustedes decidieron aprenderse. Okay. Y con eso me van a hacer cinco. No es necesario hacer preguntas y respuestas, sino solamente la afirmativa. Okay. Okay. Solo esos dos ejercicios son, teacher. Solo esos dos ejercicios. Okay. Okay. La respuesta, entonces, de esta la dejaríamos larga, ¿verdad? Hello, ¿cómo vamos? Hello, hello, teacher. ¿Cómo van ahí? De ese se tuvo que mover un ratito. Me quedé trabajando solo. ¿Por qué? ¿Va a venir, hijo? Ah, perfecto, perfecto. Okay. 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 Did you network in the conversation? Convention. 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 Uh-huh. The answer, right. Yes. I... Yes, I did. Convention. The convention. Estás conectado en la conversación, es conectar. Yes, I did. The convention. I was. I was. I was. Yes, was. Very interesting. The convention was very interesting. Maybe. Interesting. Yes. Yes. Yes, yes. Oh, teacher. We have a question. Tell me. In the answer, only use deal. In the old exercise. Puede combinar. In the question. In the question. In the question. Sorry. Ah, in the question. Yes. Yes. It depends. Depende de las. De la. De la. Pregunta, verdad. Si le da para utilizar el was or where, utilícelo. Es que como veíamos el ejemplo de arriba que solo era did, pensamos que. Did la. Sí, pero claro. Tienen que analizar bien si el was y el where pega con lo que está ahí. Mmm. No pega, entonces sería solo did. Uh-huh. Tienen que analizar ustedes si pega o no pega. Was and where is only the zero star. Zero star. Eh, estuve o fui. O sea, fui o estuve, ajá, yes, 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 yes. Pero no, pero no fui de, de ir, verdad, si no fui de. No, fui de qué, del pasado. Ajá. Del pasado. Ajá. Ajá. Entonces ustedes tienen que analizar si, si le da según la, el contexto. Ajá. Ok. Ok. Pero también hay que analizar, creo que todas tienen verbo. Ajá. Y si tienen verbo significa que no podemos utilizar el. Was and where, porque el was and where hace la función de auxiliar y verbo. De auxiliar y verbo. Ok. And then only, only use did. Yes. Ok. Ok. In the answer? In the answer? Sorry. Puede ser short or the complete one, a long answer. Short is just I did. Yes I did or no I didn't. No. Ok. Mmm. Ok. And. Ok. In the, in the first... In the first thing, my work. the last month in my work in my work the last month I I I have have pasado es I have a big event a big event a big event in my work last business in my last work business in my work the last month I have a big the last month the last month el mes pasado the last month in my work the last month I have a big business I have a big event gran evento big event big event I have I have a big big yeah big event event i vi vino vi ajá i n ti ti ok ok así en business cars pudiéramos poner bueno si fuera así la la vaya entonces ya tenemos las ya tenemos las no sé cuántas dijo el teacher de cuál nosotros hablando aquí los tenía controlado cuantas este preguntas íbamos a hacer con los verbos que supuestamente eran cinco ya sea preguntas o oraciones afirmativas ya terminaron ok very nice clients all day long and I cleaned the area in the afternoon I wrote the report in the morning I checked I checked email three times a day a day three times a day ok ok let me yesterday and I went to the shorts ok 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 don't worry we're going to finish here me too ok vamos a ver si me ayuda Claudia Guadalupe con el number one la 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 question Claudia bueno number two is la cosa I'm sorry con la uno le puede ayudar teacher ah no se vale number number one number two did you enjoy the seminar did you ok did you enjoy the seminar ah bueno ya ya está verdad did you enjoy hasta ahí ah only ok the answer yes I did yes I did I did ok solo lo hicieron corta yes yes ok ok number one y la si me ayuda con la answer de la número uno de una vez ya que está ahí yes I attended attended yes I attended I don't know ah pero ya lo más difícil lo hizo que era el perpo the seminar to the seminar ah ya ves lo más difícil lo más fácil to a seminar ok last month last month perfect ok very nice vamos a ver con number three si me ayuda eh carlos roberto no solo no solo podían utilizar you verdad podían utilizar cualquier otro sujeto ok carlos roberto hello yes did you meet new people did you meet answer the short answer no sé cuál le hizo usted la que haya hecho the short yes I need new people yes yes I did sorry yes I did el pasado de meet cómo se escribe met no m a t just one m e t verdad sí yes met ok very nice Nelson Iván Alfaro number four did you learn something did you learn something ok answer I learned a new thing this is large answer ok long answer I learned new things new things solo así yes no le voy a poner yes yes ajá ok yes I learned new things I learned new things very nice perfect ya nos va quedando más clarito verdad ok vamos a ver Silvia Zuleima number five did you network in the convention ok did you network network así in the convention ok la answer ajá nosotros le respondimos no hay tire ok no hay problema ustedes eran independientes de gabriel si verdad la traducción de esta pregunta sería que si trabajamos en la red en la como como sería la traducción como sería la traducción sí de la pregunta ok did you network in the conversation o sea que ustedes no no estaban claras de la pregunta un poquito y in the convention lo que pasa es que la la interpretamos como que si que si trabaja trabajé en red en la convención ok cuando de forma el 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 también puede significar el network también puede significar navegar todo dependiendo del contexto did you network in the conversation ustedes navegaron en la convención verdad puede ser dependiendo del contexto a veces muchas veces puede cambiar un poquito el significado del verbo ok very nice you're welcome let's see una consultita dígame dígame solo para que nos corrija nosotros en la respuesta pusimos yes I did y como la quisimos hacer larga pusimos yes I did I used the network it's correct or it is incorrect I used the network yo utilicé la red no hay problema está bueno ok yes I used verdad en pasado yes ok ok let's see Olga number six ok teacher number six did they change business cards the answers yes they did yes they did a change in our office ok le hicieron entonces le hicieron long answer yes entonces cuando es long answer y es afirmativa no lleva el did solo cuando es short yes they they change in our office así dice que no lleva a ir y el verbo iría así change i don't remember cuál es la regla de los pasados recuerde la letra D pero el D they exchange cuando nos lleva el D recuerden que vamos con ED los verbos que son regulares ¿verdad? they exchange yes they exchange in our office ah in our office yes ah ok thank you very nice ahí estamos ¿verdad? perfect great job ¿puedo borrar? yes yes ok perfect ahora vamos a ver las que ustedes crearon vamos a ver si me ayuda acá Edwin Eliseo una oración de la que usted creó con su equipo con su pareja de los verbos que ustedes tenían ¿verdad? de los que trajeron Michelle yes ah nosotros no logramos hacer los verbos en pareja pero la tarea como usted nos dejó cinco oraciones de las cuales me falta una esa esa ya yo la la tengo podría ser como si la trabajamos perfecto si una de esas no hay problema no hay problema eso mismo hice yo también cinco oraciones ok los que si trajeron ya las cinco oraciones mucho que mejor ¿verdad? mientras más hacemos mejor practicamos ok vamos a ver Edwin micrófono ok 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 sure improviso ah va a improvisar improviso improviso ok did you la va a hacer la pregunta yes ok did you drink 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 do you drink coffee in the night at night at night yes hasta ahí yes ok perfect very nice buena improvisación ok también la respuesta ah si me la quiere dar mucho que mejor por mi no hay problema yes yes i i i drank i drank drank just i drank coffee every night at night ok very nice excellent ok vamos a ver a ¿qué más me va a colaborar con la oración? mi t-shirt Okay, let's go. I went to Madrid en Barcelona last year. I went to Madrid en Barcelona last year. Perfect. Excellent. ¿Quién más? ¿Me ayuda? Okay, vamos a ver. Me dijo William, después va Irma, después creo que Silvia parece que me habló, ¿verdad? Mi teacher, Claudia. Claudia, Claudia, ¿quién de los dos? Guadalupe. Claudia, Guadalupe, entonces iría William, Irma, Claudia, Guadalupe y Miguel. En este orden. Okay, William. Did we begin, teacher? Begin es pregunta. Okay, okay. Okay. Yes. Hasta ahí. Solo hasta ahí. Es que si nosotros comenzamos, no sé, algo. Agrégale algo, agrégale algo. Okay. Está bien, para que no vaya solo, nosotros iniciamos, ¿verdad? Para que no vaya muy, muy, muy corta. Okay. Okay, very nice. Perfect. Quirma. I was in the kitchen yesterday. I was in the kitchen yesterday. Okay, very nice. Perfect. Vamos a ver, Claudia. I have a work meeting. A work? Meeting. Ah, meeting. Okay, okay. Meeting with homework. With? With homework. No, compañeros de trabajo, ¿cómo es? Home workers. Home workers, perdón. Okay, very nice. Okay. Good, good, good sentence. Después de Irma dijimos que de Claudia iba. Miguel, ¿verdad? Hello, Miguel. Okay. Alguien más? Me, teacher. Okay. I grow the report. I grow. I grow. Ah, I wrote. Grote. 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 The report. In the morning. Excellent. I wrote the report in the morning. Very nice. Y luego, ¿qué más? I forgot my password. I forgot my password. Very nice. My password. Okay. Carolina. Yes. I was. Mm-hmm. A review. Ad. Review. Ad review. Mm-hmm. The list. Of payment. Of consultation. The list, doctor. The list. The list. I was a review. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh. O sea. Yo. Eh. Tuve que revisar lista de pagos de las consultas. De consultas. Mm. En este caso no sería el was. Ah. Sería el had. Ah. Had. Mm-hmm. Porque ese ya debe de tener. Mm-hmm. ¿Verdad? I had to review the list of consultation. ¿Tuve que? ¿Verdad? Mm-hmm. Tuve que. Ahí sí. El otro es estuve. Estuve. Ah. Okay. Very nice. Okay. ¿Alguien más va a hacer alguna o pasamos al siguiente ejercicio? Did you read last week? Did. Did you read last week? Give. I. 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 Así. Okay. Sí. Un poquito más fuerte. I. La A. Tiche. Solo la B. T. D. Eh. Okay. ¿Hay alguien que pueda apagar mi micrófono, por favor? ¿Qué? 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 B de burro, teacher. Miguel, por favor, si me puede ayudar con el micrófono apagado. Ok, hoy sí. Dígame, William. Es B, grande, teacher. Ajá. E.T. Did you bet? Did you bet last week? Last week. Ok, ¿cuál es la oración que usted quiere formular? Darte la semana pasada. Ah, ok, apostar, muy bien. Did you bet last week? Ok. It's correct. Yes, it's correct. Thank you. Ok, creo que hasta acá estamos bien con las oraciones, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Vamos a ver, permese, teacher. Ok. Bien, ¿puedo borrar esto? Sí, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Ok, very nice. Ok, perfect. Hasta acá hemos visto lo que es el uso del Simple Pass. Creo que ya no tenemos ninguna duda cómo utilizarlo, ¿verdad? Ok, acá tenemos un pequeño trabajo. Dice, engage in small talk using a variety of topics. Voy a poner un break of rooms, pero no va a ser de dos, ¿verdad? Si no, ¿qué va a ser? Vamos a ver, tenemos 21. Tendrían que ser tres de siete. Tres de siete. Puede ser tres break of rooms de siete. Vamos a tener una pequeña discusión de unos 15 minutos, pero quiero que discutan en inglés, ¿ok? En inglés. Van a ser tres grupos de siete. Quiero que todos participen, no solamente uno, sino que todos. Van a escoger ustedes tres topics de esto. Aquí hay varios, miren. Van a escoger locations. Is your company near the trade center? Si es la company, what are some of your responsibilities? Y ahí le ponen el nombre de la compañía, ¿verdad? These politicians are a disaster. What do you think, ¿verdad? Are you enjoying the seminar? Does your job require a lot of travel? Are you making good money in your job? Ustedes van a decir de qué hablan. Perdón, si location, company, politics, common event, travel, money, bus, or likes, pero en pasado, ¿ok? ¿Ok? En pasado y presente. Van a ser una mezcla, no solamente pasado ni solamente presente. Van a ser, por ejemplo, el saludo. Luego van a presentarse en que trabajan y luego empiezan a hacerse preguntas. ¿Verdad? Lo que yo quiero es que tengamos una discusión sobre estos tres temas. Ustedes van a escoger esos. Los voy a poner en equipos de siete. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Hello. Ok, teacher. Ok. Ok. Lo que necesito es que participemos todos, ¿verdad? No vayan a decir, ah, vamos a break our room, voy a apagar el micrófono y la cámara y chido. No. Tenemos que participar. Teacher. Yes. Excuse me, excuse me. But I have, um, charge the phone. Ok. Aunque, 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 aunque no tenga, aunque no tenga la cámara encendida, pero sí puede discutir con el micrófono. Ok. 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 Vamos a ir entonces. Cállate. Ok. Let's go. Ok. ¡Suscríbete al canal! Okay, let's start. Okay. Let's start. You have to decide which topic you're going to use. And then, but start the conversation as a normal. Fluid. Okay. We need to choose three topics. And what do you think? And if you go, everybody. Okay. One moment, please. Okay. I work for a time. What are the people doing? It's your company near the Tri-Center. Okay. Primero tienen que decidir los tres temas, porque en eso se van a enfocar. Primero decían los tres temas. Vean la página número 25. En el cuadro número dos. Van a elegir primero tres de esos. Y solo en eso, referente a eso, van a hablar. No es que van a hacer la pregunta así por así. sino que escojan tres temas de eso y referente a eso van a hablar en inglés maybe politics travel travel life money money if we talk about maybe money money yes i think if we start talking about the bitcoin is the dollar so what do you think about bitcoin i think it's another form to make money but it's not easy to learn about that the order for the page it's changed dollar yeah new era in salvo yeah okay continue everybody i need everybody to what about the others the other question what i want you is to have a normal conversation in my word that is the price of bitcoin right now understand yes and the other classmas it is you travel to another country i travel to my word every day it's similar to another country i was traveling at the beach the last last month okay that's last month and you edwin edwin yes 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 i i i i i travel i'm in my no i don't travel okay i don't travel no okay in the other classmate you travel brenda you travel did you travel or do you travel utilicemos los auxiliares verdad do you do you travel in your what no no you don't no necesitamos active participation okay ya eligieron el tema ya eligieron los temas necesito que esa no la conversación si alguien se calla que empiece otro y empiecen a preguntar directamente a modo de que todos participen okay okay cuando entró el teacher nos pusimos nervios si no porque estábamos hablando mucho bye teacher yes that's good nervous other other topics the money the money the money i need money me too i need money no money i need money oh are you making money georgio sorry are you making are you making just eight are you making good money yes of course i have travel in antigua guatemala no i don't i don't i don't travel to guatemala i didn't know that this country oh 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 you you travel to guatemala yes guatemala okay mayra in my case i i was travel to guatemala but um only for the we 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 do travel in el salvador we do we do we do no 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 sale utiliza lo básico de la estructura ¿verdad? do we do we do we do we do we now some some place in el salvador very expensive thank you hello the conversation maybe we need to change the topic yes the idea is to talk yes so we can talk about the travel i think it's more interesting to all for example william did you travel i watched your day face mate yes okay very nice let's see mayra roxana tell me what was the topic in your group in my group i was talk i talked i talked i talked and that topic required a lot of travel in 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 we work in our work in our oh yes yes in our work perfect perfect yes and all the people travel in in the whatever department or another country oh okay very nice excellent okay he escuchado muchos que me utilizan el was or where y el verbo verdad recuérdense que si va el was y el where no tiene que ir verbo y cuando van a describir una acción es el verbo que van utilizar si van a escribir si van a hablar sobre estuve o fui de 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 ser tiene que ser was and where verdad en pasado si es en pasado ok let's i'm sorry i'm sorry ok let's see nelson alfaro what was the topic you discussing your group nelson 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 is is he was in my group ok nelson no no conecto ok verdad hay que estar conectados pero siempre practicando verdad porque si no pues recuerden que estas quedan grabadas y después a mí me pueden reportar ok very nice let's see brenda iris what was the topic in your group brenda hello ok let's see silvia suleima what was the topic in your group we chose politics money and travel oh perfect well what was that discussion about politics we we don't say positive thing that's normal this is this is an appropriate topic yes 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 and i think the political money no not together no have together or they not got together they not they not together ok ellos no van juntos verdad yes ok they shouldn't be together shouldn't be together shouldn't be ok perfect perfect very nice let's see Ana Pineda what was the topic in your group in my groups the topics were politics travel and money ok the people talked talked the political are confidential yes ok in El Salvador it's very bad and the travel is very expensive and the money is more all is expensive expensive ok very nice let's see Edwin Eliseo hello teacher hello the topic travel and money and and politics the politics are confidential by my company ok ok very nice and the travel and my partner the group travel travel how is travel a some some many countries ok Karina will help you what Karina will help you ok 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 perfect ok ok creo que solo a los del mismo grupo les estaba preguntando verdad yes teacher ok les cicalo Roberto yo creo que ustedes iban otro grupo ok what was the topic about Roberto we talk about the bitcoin oh bitcoin ok yes but i think nobody has some information about ok it's a new tool yes for everybody yes but it's not easy to handle because it has difficult things as soon as you look for information you get more confused because you read something and then you read something else and at least you don't know what is the real thing right so that's why you get confused ok very nice let's see claudia samayoa claudia ok let's see um quien estaba en otro grupo de los que están acá para yo no preguntarle porque casi solo los mismos estoy seleccionando william usted estaba en el grupo de carlos roberto right yes william yes teacher de miguel ok what was the topic about solo bitcoin and what topic yes teacher ah ok but tell me more about bitcoin what you discuss about bitcoin 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 and i don't interest in teacher sorry ok ok don't worry don't worry don't worry i don't know opinion no opinion because teacher because no me interese el tema ese ok but if you don't interest it you have to tell it tell them and that's a topic that don't really care about me ok and that's ok um so for teacher don't listen maybe i finished the class me escuchan yes teacher ok lo siento es que acá se ha ido se ha ido la luz así que ahorita estoy ya con el con los datos del teléfono no problem teacher we're finished yeah we're almost finished ok para mañana voy a traer un topic y lo vamos a discutir todos en la clase así como estamos acá ok what topic teacher ah no no le voy a decir mañana lo traigo yes porque así nos preparamos we need to prepare for the topic yes yes we learn ok si ustedes vienen preparados va a ser más fácil porque ustedes van a saber qué hacer lo que yo la idea que quiero es que ustedes empiecen a producir como una conversación normal como que si yo les dijera en español miren qué te les parece si hablamos de las comidas típicas del país ya empezamos miren que a mí me gusta chicharrón a mí me gusta y el pupusa me gusta tamales etc lo mismo es en inglés yo les digo ok let's talk about this and then we're gonna have to start one person is going to say something another person is going to say something else etc right that's what we need for tomorrow so that is the topic teacher ah tomorrow ok maybe the topic is is the selecta oh ok if you like selecta we can talk about the selecta no teacher selecta no come on why not teacher no ok but mañana vamos a tener la discussion the winner the world ok as soon as you listen to your name please tell me present ok 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 antes que se me vaya a descargar este chunche porque ahí sí Ana Daisy Fuentes Villegas present ok Ana Marisol Mendoza Pineda present ok Ángel Alexander Guardado Navarrete Carlos Roberto García Ramírez present ok Carolina Yamilet Hernández Landaverde present ok Claudio Guadalupe Arias present ok Claudio Ivete Samayoa Castro Edwin Eliseo Orellana Vivas present ok Gilda Xiomara Soriano López present present teacher ok Heriberto Antonio Alas Menjibar Irma de Los Ángeles Flore Guevara present teacher Jessica Rosmery Olmedo Fuentes present teacher ok Juan Osmel Vizcarra Jaime Karina Melisa Estrada Aldana present teacher ok Mayra Roxana Hernández Flores present ok Miguel Ángel Dominguez Santos present ok Nelson Iván Alfaro Flores present ok Olga Marlene Gómez Ríos Silvia Zuleima Rodríguez de González present teacher ok Brenda Iris Escamilla Pérez present teacher ok Iris Elizabeth Salazar de Flores present ok Joana Beatriz Orellana Acevedo Zenaida América Dolingues Ascensio present ok William Mauricio González García present very nice ok voy a necesitar que se quede conmigo Claudia Ivette Samaioa Castro ok teacher ok see you tomorrow good night good night have a nice good night good night see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow okay Claudia I'm sorry hello ok hola teacher ok como usted sabe Zafor le da la oportunidad de poder hacer preguntas sobre algún tema en el cual usted tenga algunas dudas sobre lo que hemos visto entonces siempre le da unos minutos a usted durante el curso para poder aclarar de manera más directa en algunos aspectos en los que usted tenga dudas ok como yo no estuve en varias clases y me perdí un poquito pero he estado viendo los videos y he estado practicando así que ahí voy un poquito ok pero hay alguno en el que usted le queda un poquito de duda ahorita porque voy por el segundo video entonces pero hasta el momento en lo que he visto que me había trazado si si he entendido entonces ahí voy todavía que me falta ver algunos algunos videos ah ok ok perfecto bueno esto es lo que hemos estado viendo el simple past ese sí lo veo completo ¿verdad? sí ese sí y los questions con el do sí ok WS questions y luego lo que vimos fue este tipo de actividades ¿verdad? los core values los valores la empathy responsibility honesty innovation loyalty leadership punctuality efficiency integrity and respect ¿verdad? este tipo de 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 valor los valores ¿verdad? estos son los core values en inglés como que digamos los valores en español ¿verdad? entonces esto es lo que estuvimos trabajando por ejemplo aquí está el significado dice being faithful to your friends family principles etc y aquí vamos agregando ¿verdad? ¿cuál podría ser? entonces loyalty ¿verdad? etc creo que en eso está bastante fácil lo que sí es un poquito más complicado tal vez es utilizar passive voice ¿verdad? esto del passive voice lo que tenemos que hacer por ejemplo el active voice miren el active voice es como las oraciones que nosotros hacemos normal por ejemplo yo digo Roberto it's a cake ¿verdad? la active voice Roberto it's a cake it's a cake Roberto se come un pastel ahí tenemos la voz activa aquí tenemos sujeto verbo y complemento ¿verdad? y que a esto también se le puede llamar object pronoun el objeto también se le puede llamar complemento o el objeto que es el que recibe la acción ahora para formar la voz pasiva para formar la voz pasiva lo que hacemos es que lo que era lo que era el objeto en la oración o el o el complemento se convierte en sujeto y decimos a cake y acá tenemos que utilizar el verbo to be si estamos hablando en presente sería is being eaten perdón 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 es devorado no podemos decir comido porque no es correcto en español ¿verdad? el pastel es devorado por Roberto ¿verdad? ok entonces acá lo que pasa es que ya no es Roberto lo principal sino que es el cake entonces eso esa es la única diferencia del active con el passive que cambiamos esto y que tiene que ir siempre el verbo to be y el verbo en pasado participio ok acá aunque vayan presente en la active voice cuando veamos un passive el verbo tiene que ir en pasado participio entonces esa es una de las claves ¿verdad? que tenemos que aprendernos los verbos en pasado participio por eso lo decía están las tres listas de verbos el present pasado simple que es el que ocupamos para las oraciones con la que el tema que estuvimos viendo hoy del simple present y esto ¿verdad? para utilizar las passive voice necesitamos el pasado past participio el participio yes ¿está más claro hoy verdad? sí hoy sí ok very nice ok see you tomorrow hello Claudia sí es que se corta se queda así congelado ah ok ok see you tomorrow see you tomorrow teacher thank you good night good night bye 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 Gracias.